Lo que hay es una sensación de depresión, de angustia. Nunca vi tanta gente llorar, nunca vi tanta gente llorar. Tienen mujeres grandes que de golpe vieron cuando su familia perdía todo. El clima psicológico es muy pesado. A ver, esperá, esperá. Un saludo para mi hermana Ana María Santillán, que está en la plata. Bueno, nunca vi tanta gente llorar. Un saludo para mi hermana Ana María Santillán, que está en la plata. Gracias.